Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbanme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román de esa fiesta, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca, bro. Ataca yo, el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta, ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la hao. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. Dale, mamacita, con tu tacatá.